Pues yo empecé a ser voluntaria porque, bueno, he estudiado psicología y me interesa mucho la rama social y creía que como práctica laboral en realidad no voy a conseguir de una forma muy remunerada pues pensé que hacer voluntariado era una buena opción para conseguir experiencia, para ayudar a la gente en mi tiempo libre y no sé, porque es lo que me gusta hacer, lo que me gustaría hacer profesionalmente. Así que eso, lo recomiendo mucho a las personas que estén motivadas o que tengan tiempo libre y quieran hacer algo por el mundo que está bien, que hay muchas opciones y que, ¿por qué no?